Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Un servidor, Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Si la información te gusta, ayúdanos con un like. Comparte la información para que cada día podamos ser más pregoneros. De igual forma, te invito a que actives la campanita de notificaciones para que estés enterado al momento de la noticia. No es casualidad, y es así como funciona este grupo Salinas. En muchas ocasiones, han dado de qué hablar durante esta contingencia del COVID-19. Si no es porque se querían pasar de rosca con sus empleados, haciéndolos trabajar, aún en las denuncias que se habían presentado cuando había alguna gente ahí infectada. Hemos visto también cómo hacía despidos injustificados a todo su personal. Y da de nuevo de qué hablar. Esta vez, causando también daño a varias familias o arrendadores que prestan sus locales para que ellos puedan desenvolverse, o más bien, todas estas empresas que pueden ver en la parte de atrás puedan desenvolverse haciendo sus actividades. Pero algo que debemos también recalcar, a estos grupos, y ustedes no me van a dejar mentir, no les puedes deber ni siquiera un mes, porque enseguida los tienes ahí. Y están ahí, friegue y friegue. Pero claro, cuando se trata de que ellos paguen, se hacen de oídos sordos. Es muy sabido por todos nosotros cómo Grupo Salinas, o parte de algunas de sus empresas, por muchos años no pagaban impuestos. Eso porque tenían relación con gobiernos anteriores. Ante todo ello, aparece una ciudadana y exhibe en redes sociales cómo es que Grupo Salinas, desde hace varios meses, no le ha realizado el pago de manera correcta. Y no es sólo eso. Meses anteriores habían llevado estas malas prácticas, y les voy a mostrar cómo es que en otros puntos hacían lo mismo. De igual forma, ellos se habían deslindado también, desde hace varios meses, mandando una cartita en la que decían que no iban a pagar. Ustedes la conocían. Aquí se las voy a presentar. Pero ante todo eso, primero vamos a ver esta denuncia que hizo esta ciudadana, en la que podemos observar. Grupo Salinas se niega a pagar renta de locales de Electra, Banca Azteca e Itálica. Esto en Tuxtepec, Oaxaca. Como podemos ver aquí en la nota, mis estimados pregoneros, aparece esta ciudadana, que podemos ver aquí en pantalla, y hace esta denuncia. La empresa la deuda 57.500 pesos a esta ciudadana de 73 años de edad. En Tuxtepec, Oaxaca, el día de ayer, integrantes del Comité de Defensa Ciudadana de la CODESI tomaron las instalaciones de Electra, Banca Azteca e Itálica. Esto en el municipio de Tuxtepec. Para respaldar a una señora de tercera edad, afiliada a esta organización, en el que se comenta que esta poderosa empresa nacional, la deuda nada más y nada menos que la cantidad de 57.500 pesos por concepto, del 50% de las últimas 5 rentas a los locales comerciales. Aquí, como podemos observar, la señora Aurora Pulido, de 73 años de edad, denunció que el Grupo Salinas intenta imponer sus condiciones al argumentar que debido a la contingencia sanitaria, Electra, Itálica y Banco Azteca no pueden pagar el otro 50% de la renta. La afectada no está dispuesta a ceder ese 50% de utilidades. Y algo que llama la atención y que tiene toda la razón es que comenta esto a una empresa que no le condona ni un peso al cliente y es una realidad lo que les estaba comentando. Cuando tú sacas tus cositas y lo digo en esta empresa denominada Electra, aparte de que te cobran si no es que tres veces más su valor, no puedes adeudarles y no es mentira. Ni un mes, ni un pago le puedes deber a ellos porque ya toman otro tipo de acciones. Por ello, al estar afiliada a la organización pidió el apoyo a la CODESI para cerrar las puertas de estas tres tiendas comerciales y no solo se abrirán hasta que el Grupo Salinas cumpla con lo establecido, sino que también cumplirá dos años y aunque le quedan tres más para poder llegar a los cinco que tienen contratados. Así es, señores. Vean ustedes cómo es que denuncia esta ciudadana y la verdad, qué bueno que lo hace y ojalá que muchos que estén viviendo esta situación se armen de valor y lo den a conocer. Nosotros, obviamente, también queremos que se difunda esta información para que se tomen otro tipo de medidas y que la verdad haya también ahí una demanda ante este Grupo Salinas por quererse pasar de lanza con este tipo pues de empresarios. Porque ante todo eso y hay que decir las cosas como son, estas personas que están arrendando obviamente también tienen que pagar sus impuestos. Porque obviamente uno como arrendador emite sus facturas y también tienes que pagar tus impuestos. Y estos pues gandallas se las quieren aplicar de esta manera. Escuchen cómo es que denuncia a la señora esto que le está pasando a continuación. Ok, vamos a escuchar un poco de este video. En la Itálica ¿Dónde está tomada? Hola, buenas tardes. ¿Me podría dar su nombre y cargo? Aurora Cordero, seguido propietario del realista. ¿Por qué está tomado aquí ahorita? Prácticamente tomamos las instalaciones de... 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 de Itálica. De Itálica porque tenemos un contrato de cinco años y han pasado un año y medio y a partir del abril no me han pagado la renta completa. Nada más me pagan la mitad y eso no está estipulado en el contrato. Hemos estado este... hablando y hablando y hablando con ellos y dicen que no van a pagar porque no tienen recursos. entonces pues a mí no me interesa si tienen recursos o no porque es mi local y yo no le vengo a poner precio a sus motos ni a su... ni a su servicio porque este... porque es de ellos así es que ellos respeten el contrato que nosotros tenemos. Así es, como debe de ser. ¿Cómo se han pagado la renta? La renta no me la han pagado completa desde abril, señorita. Tiene cinco meses que no me pagan completa mi renta. Y por eso nada más se han tomado aquí. Nada más en Italia porque aquí ya es de mi nieto que es de mi gimnasio. ¿Y algo que usted gusta agregar? Pues que a ver si sabiendo que ya está en las redes sociales y en el periódico pues a ver si ya se cumple con lo... Yo nada más quiero que cumplan con lo que está establecido en el contrato únicamente. Ese es mi malestar porque si se da cuenta yo soy una persona sola con con 73 años y necesito eso porque es mi patrimonio con eso. Yo estuve enferma y a mí el doctor no me cobró la renta. El de la tomografía no me cobró la renta. Todos cobran completos. Y yo ese es su trabajo y eso es lo que lo que cobran yo lo pago pero pues también que paguen lo que deben. ellos en sus en sus tiendas cuando tú le debes por el tipo que te van y te cobran y te cobran y te cobran y no te descuentan ni un peso. Esa es mi malestar y no es justo vaya no se me hace justo que hagan eso. ¿Qué es lo que quiere lo más que le paguen su adeudo? Que me paguen mi adeudo y si quieren seguir que sigan y si no pues ni mal que se pongan al corriente eso es lo que yo estoy exigiendo. Vino un jurídico pero ese nada fue lo mismo porque que él no tenía facultades pues entonces que venga alguien que tenga facultades para resolver el problema en su momento. Bueno amigos el piñero ok miren pues ahí está la denuncia que está haciendo esta ciudadana y obviamente está en todo su derecho se deben de tomar otro tipo de medidas ante todo esto también debe de presentar su denuncia y pues ahí está la evidencia para que también el gobierno competente tome cartas en el asunto y vea que va a proceder porque Grupo Salinas por sus pistolas señores simplemente tomó la decisión nada más de pagar el 50% ah pero ellos no hicieron el descuento también de todas sus mercancías que adeudan los consumidores al 50% porque no lo hacen porque también la letra que deben no las ponen al 50% claro ellos no pierden absolutamente nada les decía que les iba a mostrar ahí una carta que ellos lanzaron porque así es como se deslindaron de varios arrendadores fíjense ustedes aquí me salgo un rato de pantalla para que puedan observar esto lo emitieron a mediados del mes de abril en el que comentan como es de todos conocidos el mundo entero está atravesando por un momento muy difícil debido a la pandemia provocada por la enfermedad conocida como el COVID-19 ello ciertamente ha traído afectaciones graves para la economía y los mercados financieros provocando una imprevisible crisis económica a nivel nacional además de incertidumbre e inestabilidad nunca antes vistas en el México contemporáneo ante esta cadena de sucesos extraordinarios e imprevisibles los cuales alteran sustancialmente las condiciones sobre las cuales celebramos el contrato de arrendamiento hacemos de su conocimiento que a partir del próximo mes de abril del presente año el pago de la renta del inmueble arrendado se modificará en un porcentaje del 50% acorde a la baja generalizada del flujo de personas transiciones perdón transacciones ventas y demás circunstancias que han impactado a la región de esta medida es de carácter temporal y permanecerá en tanto se restablezcan las condiciones económicas y sanitarias que esperemos no sea mayor a 90 días eso es parte de lo que ellos estaban dando a conocer y con eso se quieren excusar solamente avisando a los arrendadores que nada más van a pagar el 50% de su renta y háganle como quieran así como lo oyen así como lo están escuchando mis estimados prononeros así es como labora grupos salinas y es nuestro deber también informarlo y exhibirlo como lo están haciendo varios ciudadanos que están siendo afectados les comentaba de igual forma que no es la primera vez que lo han hecho o más bien en el primer sitio rápidamente les voy a mostrar en donde otros lados han hecho exactamente lo mismo ya había salido también otra acusación ahí en el mes de abril en el que comentaban Salinas Pliego tampoco paga renta y le cierran Banco Azteca de Tepechi esto en el estado de Puebla los encargados le informaron al dueño de la propiedad que no pagarían renta el impueble debido a la situación difícil que atravesa la empresa por el COVID-19 aquí como podemos observar también de igual forma se les cerraron estos establecimientos y fueron exhibidos en redes sociales otro o más bien otro lugar en donde sucedió esto fue aquí y aparece otro comentario en el que dicen este mes va a pagar la mitad denuncia que Electra incumple con pagos de renta aquí como podemos observar en la nota esto apareció ahí en la tierra caliente de Guerrero en donde comentan lo siguiente así rápidamente mi abuela de 87 años le renta un local a Salinas Pliego para un Electra y le dijo que este mes le va a pagar la mitad de la renta esto fue denunciado en redes sociales como comenta aquí y también escribió creo que era la sobrina de la señora dice su abuela es dueña de un inmueble en la tierra tierra caliente Guerrero que está arrendando para la operación de una tienda Electra pero este mes recibió la noticia de que la compañía solo le pagará la mitad de la renta pese a que el negocio opera con normalidad fíjense que gandallas son ellos van a trabajar o más bien en su momento estuvieron trabajando de manera normal y se aprovecharon al momento de la situación a pagar solamente la mitad de su renta fíjense como actúa Salinas Pliego señores ojalá que se tomen cartas en el asunto parece ser que no solamente fue en abril sino como podemos observar ya estamos en el mes de agosto y la siguen aplicando tal cual y bueno pregoneros espero que la información les haya gustado si es así por favor ayúdanos con un like comparte la información para que cada día podamos ser más pregoneros recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión hasta luego chau